Menos de cuatro meses le han bastado a Walid Regragui para meterse a la historia no solo de Marruecos sino del fútbol mundial. Es que nunca una selección africana había llegado tan lejos en la Copa del Mundo y Regragui, que asumió la dirección técnica hace pocos meses, pasó por una montaña rusa de situaciones hasta acomodarse dentro de los cuatro mejores del mundial. Aquí te contamos el camino de Walid, quién es su inspiración y no te imaginas con qué otro entrenador de este mundial compartió equipo. La historia comienza con otro nombre, el experimentado entrenador bosnio Bahid Halil Hotzic fue nombrado como DT de Marruecos en 2019. Su primer objetivo era clasificar al mundial de Qatar y lo logró. Todo parecía indicar que Bahid sería el entrenador de Marruecos en la Copa del Mundo, pero hubo varios conflictos durante su gestión al mando de los Leones del Atlas. A nivel estadístico su labor fue irreprochable, pues ganó 7 de 8 partidos en las eliminatorias. El playoff ante República Democrática del Congo lo superó sin problemas y alcanzó su cupo al mundial. Sin embargo, el bosnio dejó de convocar a Maserrawi y Hakim Sijic, ambos figuras de la selección y con buena actualidad en Europa. Además, fue eliminado en cuartos de final de la Copa de África de este año y eso también le hizo perder respaldo. Todo esto sumado a que sus pretensiones económicas aumentaron, trajo como consecuencia que la federación anunciara el fin de su ciclo como DT de Marruecos. Curiosamente, era la tercera vez que lo cesaban al Bosnio antes de un mundial. Ya la había pasado con Costa de Marfil en 2010 y Japón en 2018. El reemplazante era un viejo conocido para los marroquíes, Walid Regraghi, quien entrenó por años a clubes de su país y en su última experiencia con Widad Casablanca había ganado la Champions de África y la Liga Local. Solo tuvo 3 amistosos antes del mundial, el primero de ellos ante Chile en una victoria por 2-0. Después vino un empate a 0 con Paraguay y una goleada 3-0 ante Georgia, días antes del mundial. Eso fue todo de Walid antes de la Copa del Mundo en la que está haciendo historia. Con su armado de grupo y su gestión en la selección, ha logrado una buena conexión con el plantel. Plantel al que, por supuesto, volvieron Maserrawi y Ziyech. De hecho, ambos han sido claves para alcanzar la semifinal del mundial. ¿Pero quién es la inspiración del entrenador nacido en Francia? Su madre, Fátima, nunca lo había acompañado en sus partidos como entrenador. Pero al ser una ocasión especial, Walid le pidió a su madre que lo acompañara a Qatar. Finalmente logró convencerla y ella está en la grada durante todos los partidos alentando a su hijo. Al terminar los juegos, él se acerca, la besa, la abraza y comparte su felicidad con ella, de igual manera que los jugadores lo hacen con sus madres. Pero un viejo conocido para Regraghi es Lionel Scaloni. Cuando ambos eran futbolistas, coincidieron en el plantel de Racing de Santander de España allá por 2006. Pese a que compartieron plantel, no pudieron compartir minutos en cancha porque el marroquí iba a ser vendido y se le ordenó al entrenador de ese entonces que no debía ser tomado en cuenta. Scaloni llegaba y Regraghi se iba, pero anteriormente sus equipos se enfrentaron. El de por la coruña de Scaloni visitó a Racing del marroquí, pero este último solo estuvo en banca, por lo que nunca han pisado un campo de juego juntos. ¿Será acaso la final del mundo el duelo en el que por fin ambos se vean las caras en un campo de juego? Si llegaste hasta aquí no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos similares.